¿Qué es el choque femoracetabular? El choque femoracetabular afecta al 15% de la población, pero algo más importante es que es el origen más frecuente de artrosis en pacientes jóvenes. Cuando un paciente menor de 50 años está empezando con artrosis de cadera prematura, hemos de pensar que en el 75% de los casos el origen está en un choque femoracetabular. ¿Qué es el choque femoracetabular? Bueno, es una afectación de la articulación de la cadera en la que el fémur y el acetábulo, que es el receptáculo donde se aloja, chocan uno con otro. A esta patología la llamamos choque femoracetabular porque a diferencia de una cadera normal en la que vemos que el fémur se mueve con completa libertad dentro del acetábulo, en los pacientes que sufren este choque nos encontramos con que durante la adolescencia han desarrollado una deformidad en el cuello del fémur que impide a la articulación moverse completamente porque choca el fémur contra el acetábulo. También hay casos en los que la deformidad la podemos encontrar arriba en el acetábulo y no en el fémur y de igual manera esa deformidad puede suponer este choque. ¿Qué consecuencias tiene este choque? Pues que el paciente va a mostrarnos una limitación, como decimos, en el rango de movimiento. También dolor cuando se produce ese choque entre el fémur y el acetábulo que puede referir normalmente a la ingle o alrededor de la articulación. Y consecuencias más allá van a ser el desgaste de la articulación. Empieza por dañarse el labrum, que es lo que llamamos el menisco de la cadera, que es un rodete de cartílago que rodea a todo el acetábulo y después va a ir afectándose el cartílago articular hasta poder llegar a la artrosis. Los tratamientos que hacemos en estos casos pasan por medidas conservadoras en las que aconsejamos al paciente que evite movimientos amplios que puedan suponer ese choque, infiltraciones intraarticulares con ácido hialurónico o plasma rico en factores de crecimiento extraídos de la sangre del paciente para restaurar los posibles daños que hayan acaecido en el labrum o en el cartílago. También, en muchos casos, llegamos a operarlo vía artroscópica para reducir o quitar esos bultos y darle la movilidad completa y si hemos dejado de evolucionar demasiado tiempo esta lesión y hay demasiada artrosis, podemos acabar necesitando una prótesis. De manera que un diagnóstico a tiempo en pacientes jóvenes que tienen dolor de cadera puede suponer el que actuemos a tiempo muchas veces con la artroscopia y de esa manera salvar la articulación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!